Madre mía, de verdad, no sé qué está pasando Es como que se ha vuelto loco el reloj Y el del despertador también El reloj este de péndulo también No sé qué está pasando, en serio, me estoy volviendo loco O a lo mejor hay algún tipo de desajuste O algo por el estilo, voy a preguntarle a Masi A ver si sabe algo, Masi, Masi Hola Elías, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ese también se ha vuelto loco, oye Masi, que se han vuelto locos todos los relojes No sé qué está pasando, eh Elías, es que estaba esperando a que hice una película pero que no No avanza la hora, Elías No sé, no sé cuándo empieza A ver, pon el reto de likes, a ver si nos vamos a quedar sin eso El reto es Elías, es que todo el mundo tiene que reventar el botón de likes Y tiene que suscribirse para más vídeos de Minecraft Con tus amigos, bien Vale chicos, pues ya habéis escuchado a Masi, os tenéis que suscribir todos al canal Y tenéis que dejar un buen me gusta Un buen likecito para más vídeos Y más aventuras en Minecraft con mis amigos Oye, está pasando algo muy extraño Y antes, Masi, me ha parecido No estoy seguro, vale, tú estabas despierto Hace un par de horas, más o menos Mira, mira, ha vuelto a pasar, se ha hecho de noche otra vez ¿Cómo que? Mira Mira, se ha hecho de noche Te lo juro Mira, y de día Yo no he hecho nada Masi, yo no he hecho nada Y se pone a llover ahora De repente Antes ha pasado exactamente lo mismo Ven, Masi Vamos a subir Eso es el cambio climático seguro Pues no lo sé Puede ser Otra vez, de noche Mira, mira, mira Lo estás viendo, ¿verdad? No estoy yo O sea, no soy yo que estoy loco, ¿verdad? ¿Dónde está la cámara oculta, Elías? Mira, mira, mira Ahora es de noche ¿De día otra vez? Te lo juro, Masi, que yo no he hecho nada esta vez Eh... ¡Ay, Dios mío! ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? Lo estoy viendo, lo estoy viendo Es un dragón Ay, Dios mío Ya sé, ya sé lo que está pasando Es el dragón del tiempo, Masi Rápido, rápido ¿Qué dice, qué dice? Sí, espérate Ven, 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 ven Espérate Aquí lo tengo Tengo los archivos Vale Matamos al dragón de hielo Al de fuego también Diamantes Vale, aquí está Vale, a este Masi le podemos intentar derrotar Mira, es que todavía está volando por ahí Lo veo desde aquí Masi, a este lo podemos intentar derrotar De una manera en concreto, ¿eh? ¿Cómo? Hablando El poder de la palabra Masi Hablando Sí, pero yo no estoy lo suficientemente preparado Pero conozco a alguien que sí Y tú también, Masi, lo conoces, de hecho A ver, de todos modos vamos a ir armados Por si acaso Espérate Es que está volando ahí Espero que no se escape Que se está quedando ahí Volando Quédate, dragón No te vayas No te va ¿Se está yendo? No ¿Se está yendo? No Que se va Madre mía, justamente se va Pues nada, nos tocará buscarlo Vale, Masi Vamos a intentar contactar con un experto Que nos pueda ayudar con el poder de la palabra ¿Vale? Aparte también, evidentemente, llevaremos armas Por si la cosa se pone demasiado fea Pero, Masi ¿Te haces una pequeña idea de quién es ese experto? Hombre, si estamos bajando por aquí Una de dos O es Pancry O es Nacho Sí Muy bien Sí, el segundo Así Nacho ¿Vamos a depender de Nacho? Sí, porque Nacho es filósofo Realmente Creo No lo sé Nacho filósofo y pensador No lo sé A lo mejor son frases de anime A ver, voy a tocarle la puerta ¡Nacho! Nacho, necesito tus servicios ¡Nacho! ¿Está roncando? ¿Has escuchado un ronquido? Bueno, es que la cosa es que no sabemos qué hora es, Elías Es verdad, claro O sea, no sabemos si es pronto o si está Vale, vale, voy a abrir Espero que no esté desnudo ni nada de eso ¿Está desnudo? No, no ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Se ha quedado dormido en el ordenador? Yo me acabo de decir ¿Dónde está? Se ha quedado Esto es anime, ¿no? Un anime un poco raro ¡Nacho! 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 ¿Qué es Suzuki? ¿Qué es eso? ¡Nacho! ¡Ha llegado el cargamento de Lolis! ¡Neso Mitsubishi! ¿Qué? ¿Qué pasa, Nacho? Nacho, era broma Era broma Necesito tu ayuda Es urgente, no es broma Uf, ¿qué sucede? Están pasando cosas muy extrañas Está cambiando el tiempo En todos los aspectos El meteorológico Y el de la relatividad Porque ha llegado El dragón del tiempo ¡Nacho! ¿Pero cómo? ¿Pero eso no sucedía una vez Cada un millón de años? No sé Cada cuánto pasa más o menos Pero hemos matado ya A varios de sus dragones De sus, bueno De sus dragones De sus hermanos dragones Vale, entonces Nacho, necesito tu ayuda Porque a este dragón en concreto Le podemos derrotar Con el poder de la palabra Y he pensado en ti ¿Cómo con el poder de la palabra? Claro Haciéndole Acertijos Utopías Cosas por el estilo O sea, que si le digo Osteoporosis Entonces se asusta Porque es una palabra Muy compleja No, no, no Es un dragón muy sabio De hecho Nacho, hay que intentar Liársela ¿Vale? Porque él en principio Nos va a empezar a hablar Sobre cosas súper raras Del tiempo Y necesito que tú Me vayas chivando Alguna cosa Que pueda decirle Bueno Para... Pues esto hay listerías Es todo eso que mejor se me da Perfecto Pues venid conmigo Vamos a prepararnos Porque tenemos que ir armados De todas maneras Por si acaso La cosa se pone Demasiado fea Aunque confío en Nacho Y nos iremos A por él ¿Vale? Lo malo es que, claro Tendré que mirar ahora Las coordenadas Pillad un kit cada uno Mira, ahí En este cofre Tenéis vuestras cosas preparadas ¿Vale? Masi, justamente ese Bueno, no pasa nada Vale Yo pillo este por aquí Pillo esto ¿Has pillado un arma? Masi Pillo un arma Ahí está No Te has llevado la mía No sé quién se ha llevado la mía Pero dejad el lanzallengas Aquí lo tiene Aquí tienes una cosa también Esta debe ser para este hombre ¿Dónde está? No, eso es para... Te dejo el lanzallín Ahí arriba Mira, te lo he dejado En el cofre de izquierda, Lía Vale Ya está Ya lo tengo Madre mía, de verdad Madre mía Hay que explicártelo todo Justamente os he dicho Que pilléis ese cofre Masi, la gente lo está diciendo Mucho en los comentarios Estás muy, muy empanado Realmente Perdón, perdón No, no, perdón Díselo a la gente Es que es pronto Es tarde Es tarde, no lo sabemos Vale, estamos todos... Uy, el casco te va un poco justo Masi Y a ti también Es que yo creo que sois Un poco más cabezones Que yo quizá, ¿no? Puede ser Es probable Un poquito Vale, eh... Venga, pues vamos a ponernos De camino Que me aprietan las ideas, Lía ¿El qué? Que se me aprietan las ideas Yo es porque soy un cerebro gordo Ah, vale Voy a recargar por si acaso Para tenerlo preparado Cerebro galaxia Y el lanzallengas Bueno, lo dejo de momento Vale, pues venga Vamos a ponernos manos a la obra Que seguramente Nos quede un camino bastante largo, ¿eh, chicos? Pero bueno Nacho, ve pensando Dime Ve pensando Tengo ya Ve agilizando ya tu cabeza ¿Te has despertado del todo? Eh, bueno A ver, sí Tengo ya una cosa en mente Y creo que podría funcionar Vale, a ver Nacho, primero Necesito que olfatees al dragón Es que Nacho es multiusos A ver Creo que se ha ido por ahí Por la derecha Por ahí A ver, busca Por detrás de la casa del Bebun Busca, busca ¿Me estás tratando como un perro? Busca, venga Busca Venga, vamos a Venga Masi, una de tus frases Para que siga buscando el sabueso Madre mía No sabemos cuánto tiempo tardaremos Pero seguro lo encontraremos Venga, Nacho ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está cerca? ¿Está cerca? Pero no hace falta que ladres Tampoco como un perro Oye, vale Lleva un rato ahí rastreando Y no le hemos dado ninguna gallina Bueno, bueno Que sí, que huele aquí Que huele aquí Un cacahuete ¿De dónde? Un cacahuete No llevo Pero cuando vamos acá Uy, lo he encontrado Nacho, eres un crack Gracias, gracias Ráscame, ráscame, ráscame Así, así, así Así, ya está Pero Nacho Empiezo a pensar Es que me excito, tío Me excito Eso ha sonado muy raro Vale, Masi Guarda las armas Guarda las armas La guardo, la guardo De momento Venimos en son de paz ¿Vale? Recordad Vamos a intentar dialogar con él Importante ¿Qué? ¿No se va a rayar Cuando nos vea con armaduras militares? No Diremos que es un outfit La nueva moda en China Ah, vale, vale Los carnavales Los carnavales Los carnavales Sí, que están cerca Vale, vale ¿Cuánto vale mi outfit? Yo qué sé Dile que vale 3.000 Este no creo que sea superficial Importante Tenemos que hablar con él Tranquilamente No mencionamos nada de sus hermanos ¿Vale? Porque hemos matado a varios Vale, vale, vale Vamos a hablar con él Voy a presentarme yo Vale Eh, hola dragón ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Bienvenido Sentaos ahí Ah, bueno, bueno Si tiene sillas y todo preparado Qué majo Vale, bien Vamos a ver aquí una tertulia Les acomodo No, no, no Hace falta Ya nos sentamos nosotros solos Cuánto tiempo sin veros Ah, lo del tiempo Claro Es el dragón del tiempo Eh, verá dragón Veníamos simplemente a pedirle De muy buena Empieza con lo del tiempo Ay, perdón Se me descontrola Sí, es que justamente eso es lo que le quería pedir ¿Sabes? Es que es muy extraño dormir Y hacer vida normal en general Sin saber qué hora es del día Tengo los despertadores Que no funcionan Los relojes Y esto también Eh, a ver Es que es muy extraño Así no podemos vivir Me voy a dormir Se hace de día de repente Luego se hace de noche a las dos horas Se vuelve a hacer de día Y yo así no puedo vivir Solo queda que granice Las horas Todo eso es relativo Esto es verdad Y quedamos con chicas Uno elige Masi, eso es mentira Lo de las chicas No, Tim No te lo inventes Pero que a veces Que vamos con las chicas No sabemos si quedamos tarde O pronto Oye, este tío acaba de decir Una cosa muy sabia, eh ¿Qué ha dicho? Algo decía Pero es que estaba hablando Masi Que quería ser protagonista Y no lo ha dejado ¿Puede repetir, señor dragón? Que lo que uno vive Es lo que uno elige Lo que uno vive Es lo que uno elige Ya, pero es que nosotros Queremos vivir De día y de noche O sea Los ciclos Normales que hay Exactamente 24 horas Y eso no lo elegimos nosotros Claro Lo está escogiendo usted De forma aleatoria ¿Qué está haciendo? El baile del dragón Del tiempo ¿Qué le pasa a su hijo? Entonces Bueno Les traigo a mi Les presento A mis compañeros Este es Masi Hola Y este es Nacho Mucho gusto Nacho Mi nombre es Nacho Encantado Pero no le hables como super atonto No es que es más listo que nosotros Vale, vale Que no sé Vale Eh Dime alguna frase de estas O dime alguna Nada para decirle ¿Qué le digo? Eh, vale, dile Espera, se lo digo yo, ¿vale? Vale, vale, díselo Eh, mira, escuche, escuche ¿Qué pasa? Hola Buenas tardes Aunque no soy florista Trabajo con flores Y por más que me resista El hombre arrebata El fruto de mis labores Ajá ¿Qué es? Muy bueno ¿Cómo se llama el padre? ¿A qué lado lo sabe? ¿Cómo se llama el padre? Esteban Esteban Pues se lo sabe Se lo sabe Este es un crack Vosotros ¿Qué? ¿Qué nosotros? Habéis hablado del tiempo ¿Pero sabéis qué es el tiempo? El tiempo Pues, hombre Una Es algo abstracto ¿No? Sí, todo relativo Dile, mira Como todo relativo Dile Aunque O sea, el plátano es Ese es el plátano Vale, eh Oro parece Plátano es ¿Qué? ¿Qué es? No estáis respondiendo A mi pregunta Ah, eh El tiempo Sí Lo que es ¿No lo sabéis? El tiempo ¿Qué? ¿Qué no es el tiempo? Realmente Esa es la pregunta Esa es la respuesta Que esperaba Ah, vale Pues ya está Se puede ir Y dejarnos en paz Por favor Es que entre tú Y tus hermanos O sea Si tienes familia ¿No? Supongo Supongo ¿Qué habéis dicho? Eh Es una adivinanza Mira En rincones y entre ramas Mis redes voy construyendo Para que moscas incautas En ellas vayan cayendo ¿Qué soy? Vosotros habéis mencionado A mis hermanos No, no Mencionado no ¿Os queréis parecer a ellos? ¿Qué dragones muertos dice? No, que más Este chaval es tonto Escribe Es que es muy bromista Es que somos youtubers No te lo habíamos visto Ah, mira Yo me sé de otro acertijo De esos, eh A ver, a ver Díselo, díselo Masi Mira, mira Corren más que los minutos Pero nunca llegan los primeros ¿Qué son? ¡Ajá! Los segundos ¡Ja, ja, ja! ¿Los es tú? Madre mía, claro Porque es que es el dragón del tiempo Eh, se puede ir Y así nos vamos ya por las buenas Cada uno Mira, ¿qué hace? ¿Cómo está así? ¡No! Le está dando un tele, eh Controla el espacio-tiempo ¡Última pregunta! Vale, última pregunta Sí, la vamos a contestar de pie Un momentito, eh Nos da Poneos de pie Eh, vale Si la cosa se pone muy fea Le empezamos a disparar ¿Vale? Vale Sí, dígame ¿Qué es el tiempo sin ti? Eh, nada ¡Yo lo sé! Tiempo perdido No Nada, lo ha dicho Una eternidad Pero... Ah, vale ¡Ajá! ¡Ajá! El tiempo sin ti Es... ¡Empo! ¡Ah! Es verdad ¡Dios! ¡Qué era una obviedad! ¡No me han hecho el lío! ¡Qué redundancia! Nos ha hecho el... Eh, vale Le disparamos solo de tres ¡Una! Eh, mira Le vamos a decir un acertijo, eh ¡Una! ¡Una oportunidad! ¡Dos! ¡Eso! ¡Y tres! ¡Dres! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Toma, toma, toma! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Va a ser complicado! ¡Va a ser complicado! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Me estás dando barras de... No sé ¿Qué es eso de relatividad? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Disparadle! ¡Disparadle! ¡Al caballo! ¡Al caballo! ¡Al caballo! ¡Al caballo! ¡Vale! ¡Disparadle! ¡En cuanto lo desmitemos un poco! ¡Le disparo con el lanzallengas! ¡Eh! ¡Solo tengo un disparo! ¡Eso sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Son incongruencias! ¡Uf! ¡Son incongruencias temporales! ¡Creo, ¿no? ¡Exactamente! ¡Ay, Dios mío! ¡Como nos dé una de esas, nos puede mandar al pasado o al futuro! ¡No se sabe a dónde! ¡Que nos manda a... ¡Ay, Dios mío! ¡Corre! ¡No te ha dado, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué me va a pasar! ¡Qué me va a pasar! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Tenemos que matar la... ¡Es que eso me haga efecto! ¡Vale, vale, vale! ¡Disparadle! ¡Disfaradle! ¡Me quedo con tu casa! ¡Qué pero... ¡Y de otro! ¡Es otro amigo! ¡Disparadle! ¡Disparadle! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vale, le voy a disparar con el lanzallenga! ¡Solo me voy a disparar con el lanzallenga! ¡Dale, la boca! ¡Me alejo! ¿Dónde está? ¡Disparadle! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Hay que volver a debilitarle! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Le volvemos a dar! ¡Le volvemos a dar! ¡Vamos de su presión! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Que esté en el suelo! ¡Que esté en el suelo! ¡A la de tres le disparo! ¡A la de tres! ¡Dale! ¡Una! ¡Vale, dos y tres! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Mira! ¿Has visto eso? ¿Qué ha soltado? ¿Qué ha soltado? ¿Qué ha soltado? A ver... Este es pergamino de parpadeo. ¿Qué? Y esto, pergamino de orbe de la oscuridad. Creo que es lo que me estaba lanzando. Hay que ir rápido al laboratorio. Esto tengo que investigarlo con chimita. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Gracias!